Cuando yo era niño, mi abuelo, don José Vicente Canchona, tenía una vidriera que había construido con sus propias manos y que servía de librero. Y ahí, entre la Enciclopedia de México, las obras de Cervantes y Santa de Federico Gamboa, se encontraban también las novelas de Julio No sé si eran realmente las obras completas, pero seguramente no se encontraba un drama en México. Porque de haber sido así, mi abuelo nos habría platicado de este relato que ubica sus aventuras en la recién nacida República Mexicana. Si la enorme fama te ha llegado a tener viaje al centro de la Tierra, o la vuelta al mundo en 80 días, o 20 mil lenguas de viaje submarino, o de la Tierra a la Luna, este relato cuenta con el honor de ser la primera novela corta publicada por el novelista francés. Pero, ¿de dónde le llega la inspiración a este joven aspirante, abogado, dramaturgo y narrador, para ubicar su primera novela de aventuras en un país que jamás en su vida conoció? Bien, comencemos por decir que se trata de un hecho de ahí que se le considere como una novela histórica. Cuando la recién nacida Federación Mexicana carecía de una flota que la defendiera de los embates de otras naciones, principalmente España, que no se conformaba con la pérdida de su colonia más importante. A Jules Verne le llega de boca de un aventurero que otro se la contó, quien a su vez se alió con un aventurero más, Francisco Javier Mina. Ese galancete formó un grupo de jóvenes europeos seducidos por los anhelos libertarios del romanticismo para luchar a favor de los derechos de independencia de las Américas, entre ellos, el francés Jean Aragon. Ya luego, éste se convirtió en general del ejército mexicano, lo cual le permitió ser testigo y actor de la adquisición del Asia, barco español que resultó ser el primero de la flota mexicana en Acapulco. Acapulco desde luego no era así hace 200 años, sin embargo ya desde la colonia era un puerto importante, ya para piratas, para motinados y desde luego para la enorme mercadería que llegaba de Asia en la Nau de China, aunque en realidad salía de Filipinas. El Oriente parecía ser todo China para los comerciantes y compradores de seda, porcelana, marfil y esclavas, como aquella tan famosa que llegó a ser identificada con la China poblana. Naos iban y naos venían por el Pacífico, llevando y trayendo mercaderías, mercancías y atrayendo comerciantes y estafadores. Ya consumada la independencia, llegó justamente a Acapulco un grupo de marinos inconformes en busca de recuperar sueldos perdidos y obtener mejores ganancias con la recientemente formada nación mexicana. Todo el vericueto de la conspiración, el motín, la venta, la negociación y la compra de los datos se la cuenta Jean, el hermano de Jean, a Jules Verne, hacia 1851. De inmediato puso pluma a la obra y la publicó en Le Musée des Familles, una revista de la cual él era editor, lo que le permitía imprimir con poca censura. De ahí comenzaron los relatos de aventura. Originalmente apareció con un título más largo que pegaposo. La Merit du Sud, étudie historique le premier navier de la marine mexiquaine. Algo así como América del Sur, estudios históricos, los primeros barcos de la Armada mexicana. Ya más de 20 años después, con mayor censura, más ilustraciones y nuevo editor, aparece esta historia ya publicada con el nombre que la conocemos hoy día, Un drama mexicano o Un drama en México. Junto a la novela ambientada en Rusia, Mikkel Strohoff, dentro de la gran colección Viajes Extraordinarios, cuando Verne firmó un contrato para escribir dos novelas por año con una nueva editorial. Un drama en México se desarrolla en un ambiente misterioso cercano al tríneo. Habla de dos buques españoles que viajan por el océano Pacífico y de su tripulación amotinada contra su capital, a quien dejan a la deuda. Tras esto, el líder de los amotinados decide vender las embarcaciones al gobierno de nuestro recién nacido país. Este es el pretexto para adentrarnos en una novela que narra las peripecias entre Acapulco y la Ciudad de México, a donde se trasladan en un alucinante viaje para hacer la operación de compra y venta. Sin embargo, surgen infinidad de peripecias que llevan al borde mismo de la locura y la muerte. Verne era un gran seguidor de las novelas de los ya no tan nuevos Estados Unidos de Norteamérica, especialmente las de Cooper, y así se lo hace saber a su padre en una carta que le escribió en marzo de 1851. Ah, no, es más que una simple historia de aventuras al estilo de Cooper que estoy ubicando en México. La historia real que sucedió en 1825 y la interpretación que Julio Verne hace de esta es el púlpito ideal para exponer por un lado la simpatía que tenía el joven Verne por la libertad de las Américas y por otro para hacernos recorrer un país exótico, comenzando por el motín de las costas de Guam, en las naves que pretendían incursionar en una reconquista, la travesía por el puerto de Acapulco y pueblos perdidos en la Sierra Madre hasta llegar al Eplató de la Nahuaca. Si no tienes nada mejor que hacer, ¿por qué no haces un viaje literario a la Nueva República Mexicana en esta novela de Julio Verne, Un Drama en México, y quizás hasta descubras cosas que jamás te imaginaste? Soy José Lorenzo Canchola, nos vemos en las redes.